Vamos a hablar de economía y naturalmente, de economía el factor más importante en este caso es el tema inflacionario que el gobierno no puede controlar bajo ningún punto de vista si se recurren a distintas artimañas para tratar de alguna manera de bajar el consumo. A ver, esta reunión que se ha dado hoy con la mesa de enlaces para tratar de bajar los costos primarios de los alimentos no conduce absolutamente a nada, nunca dio resultado ni va a dar resultado ahora también. Pero el proceso inflacionario es fuerte, los cuatro puntos que prácticamente ha sido enero implican una inflación de casi el 60%. Vamos a dialogar con José Simónel, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, economista él, para ver que nos dé una idea aproximada de qué es lo que puede llegar a suceder si se continúa precisamente con esta progresión mensual que, yo diría, en marzo va a tener su pico porque en marzo comienzan las clases y hay aumentos considerables de hasta el 50 y el 60% en los artículos para los colegios. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va, José? Y bueno, Pepe y Ricardo te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué decís, José? Hola. Bueno, ahí veo a Ricardo que ya sos economista, ya haces pronóstico de cuándo va a ser el peor mes. No, 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 digo, no, no, marzo, sabés que marzo es un mes, es un mes clave. Empiezan las clases, se arreglan paritarias, se acomodan los precios y bueno, evidentemente el gobierno te da hasta instante una disyuntiva. ¿Cómo lo ves concretamente, Pepe? Muy difícil, muy complicado para el gobierno, en realidad para los argentinos, ¿no? El tema de la inflación, porque los principales perjudicados somos los ciudadanos y fundamentalmente los que menos tienen. Yo venía planteando que iba a ser un primer trimestre muy duro en términos inflacionarios y creo que el semestre va a ser muy duro. Y el relevamiento de expectativa de mercado del propio Banco Central estima una inflación cercana al 50% para el año que viene. Así que digo, para el año que viene, no, perdón, para este año, para el 2021. Así que digo, un desafío muy grande. Si bien es cierto que hoy Guzmán le prometió a los sindicatos en la reunión de que los salarios iban a crecer por encima de la inflación entre 2 y 4 puntos en el 2021, bueno, eso no fue lo que pasó en el 2020. En el 2020 los salarios perdieron contra la inflación. José, ahora, planteado como está el escenario, aplastado el dólar o pisado el dólar, ¿por qué sigue habiendo tanta inflación? ¿Qué es lo que genera la inflación en este caso? No, la inflación tiene múltiples factores. Tal vez el más importante es la emisión monetaria que financia un gasto público, digamos, un déficit fiscal. El gobierno viene gastando más de lo que recauda y con la pandemia y la cuarentena lo hizo de una manera mucho más vigorosa, obviamente. Así que, y eso gran parte lo financia con emisión, pero no solamente en el pasado, sino que lo propone para el futuro. Es decir, el propio proyecto de presupuesto se calcula que la, digamos, la emisión va a necesitar, o sea, el gasto público se ha financiado un 60% con emisión. En definitiva, todo ese dinero que circula en la economía es combustible para la inflación. Entonces, mientras la inflación, digamos, esté alta y el gobierno sigue emitiendo, difícilmente la inflación baje. El dólar que esté anclado es importante. Que, por ejemplo, se logre un acuerdo de precios y salario que permita quitar la puja distributiva, también va a ser importante porque, de nuevo, no hay un solo factor que determina la inflación. Pero en este caso, la puja distributiva sí puede disparar la inflación y para decir que el gobierno está tratando de llegar a acuerdos para que eso no suceda, para decir que las tarifas pueden disparar inflación y el gobierno la está pisando. El tipo de cambio puede disparar inflación, y eso los argentinos lo vivieron en el 2018 y el 2019, y el gobierno también lo está tranquilizando. Pero, bueno, la emisión sigue estando y la preocupación sigue estando y el gasto público por encima de los ingresos se va a seguir dando en el 2021 y se va a seguir financiando con emisión. Y esto, obviamente, no hace sostenible este acuerdo de precios y salarios. De acuerdo a los precios y salarios, debiera ser una parte necesaria de un plan mucho más ambicioso, en donde tendría que haber coherencia tanto en el punto de vista fiscal como monetario. Ahora, José, vos decís, por ejemplo, 60% del gasto se va a financiar con emisión, de acuerdo a lo que dice el presupuesto. El presupuesto es 29% de inflación. Ya habló del 31% Guzmán y se está hablando a un ritmo del 4%, del 60% de proyección anual. Es decir, da la impresión de que el gobierno no le encuentra la salida a una situación que es realmente complicada. Y a eso hay que agregarle que está rescatando dinero al 17% de interés que, de alguna manera, contribuye a generar más confusión todavía sobre la virtualidad de un verdadero plan hacia el futuro. Da la impresión de que no hay rigurosidad en el gobierno para planificar siquiera los próximos seis meses. No hay voluntad de tener un plan. Esto ha sido manifestado por el propio presidente, que él no está de acuerdo con los planes. Me parece que un plan para presentar al FMI lo van a tener que tener porque se lo van a pedir para reestructurar la deuda. De todo modo, Ricardo, no nos engañemos. La inflación es el peor enemigo de la sociedad en términos de que genera pobreza, aumenta la indigencia, empobrece a aquellos que su ingreso es un ingreso fijo, como son los trabajadores. Pero los estados, por lo general, en la Argentina, han usado la inflación como para licuar deuda, para el mercado de endeudamiento. Entonces, digo, cuando el Banco Central se endeuda el 38% para quitar dinero del mercado, para secar la plaza, es un esfuerzo que se llama cuasi fiscal importante, pero una inflación del 50 te lo termina licuando a eso. Lamentablemente, los estados en general, cuando uno tiene una mala política tributaria e incompatible con política fiscal, digamos, una mala política fiscal, por lo general se dispara la inflación, que es la que termina de cerrar mediante licuación los problemas fiscales de los estados. Así que, digo, es muy mal consejero para las elecciones. Obviamente no le va a ser fácil al gobierno si no logra tranquilizar la inflación, tener un buen desempeño en las elecciones, porque justamente, como decíamos recién, la inflación elevada genera, por un lado, empobrecimiento de la gente, caída del poder adquisitivo de los salarios, y por otro lado, dificulta el planteamiento de inversiones y de negocios, porque lo torna muy volátil, muchísima incertidumbre. Así que, por un lado, tiene la tentación de licuar, y por otro lado, tiene el problema de necesitar tranquilizar la inflación para poder tener un buen desempeño electoral en octubre. Es muy difícil saber, Pepe, cuánto está gastando de más el Estado por el funcionamiento del Estado, debido a que, claro, es grande el gasto que está haciendo por la pandemia. ¿Es difícil separar eso, verificar si se está gastando mucho más por la estructura del Estado? No, no es difícil verificar cuánto gasta el Estado en cuanto a las cuentas estén. El gasto de la pandemia es un gasto extra, y que si uno no lo tuviera en cuenta, el Estado argentino sigue siendo deficitario lo mismo. Eso es fundamental. Pero no solamente el problema es que sea deficitario, sino que el gasto es ineficiente, porque, digamos, los argentinos venimos soportando, digo soportando porque lo soportamos con mayor presión tributaria y pagando impuestos. Los argentinos venimos soportando un incremento del gasto en términos del Producto Bruto desde el 2006 hasta, te diría, prácticamente el 2017, 2016, y eso los ciudadanos no lo hemos visto reflejado en mejor calidad de servicio, en mayor seguridad, en mejor educación, en mayor salud. Entonces esto nos da la pauta de que el gasto público no solamente es grande, sino que es ineficiente. Basta recordar cómo estábamos en el 2005, 2004, 2006, cómo estamos ahora en términos de prestación de servicios. Entonces, no solamente es una mayor presión tributaria que todos sentimos y que es real y que en el caso de un estudio que se hizo en el Consejo para el 2016 implicaba un 10% más de presión tributaria del 2006 al 2016 efectiva, que el sector privado pagó, sino que además, en términos reales, en función de la cantidad de servicio o de la calidad de servicio que recibimos, pareciera que es muchísimo mayor, ¿no? Porque no es que con ese gasto público incrementado ahorramos otro gasto privado, porque la salud, tuviste que seguir pagando una obra social privada, porque la educación, muchos tuvieron que buscar una escuela privada, porque la seguridad tuviste que brindarla también con seguridad privada. Ya no, la seguridad ya no es privativa de los barrios cerrados, sino que muchísimos edificios de clases trabajadoras han tenido que poner seguridad, no estamos hablando de grandes superficies, no estamos hablando de tratamiento de un dormitorio en barrios de clases trabajadoras o clases medias. Así que, digo, la verdad que todo esto muestra que hay espacio para mejorar la calidad de gasto y cuando vos empezás a recorrer un poco la estructura del Estado te das cuenta que hay muchos espacios en donde se podría reducir gasto o por lo menos, si no reducir, eficientizarlo, digamos, trabajar con ese gasto para darle mejor productividad al sector privado, para generar infraestructura, que ayude a bajar costos, etcétera, etcétera. ¿Ricardo? No, no, simplemente me quedé pensando en lo que decía José con respecto al tema de las tarifas, es decir, plancharlas. Esto planchándola hoy me da la impresión de que esto puede ser una explosión para más adelante como sucedió después en el tema con el tema de Macri, ¿no? Obviamente, todo lo que vos, digamos, uses de ancla, como puede ser históricamente se ha utilizado en Argentina, las tarifas y el tipo de cambio en algún momento termina eclosionando, digamos, porque no es que el valor del dólar que reciben los exportadores, que pagan los importadores, es el valor del mercado. No estamos hablando de los 150 pesos que el dólar hoy se consigue de manera libre en el dólar bolsa y de manera legal. Si no, estamos hablando de 89 pesos que es lo que se paga, ese tipo de cambio que hace que no presione sobre la inflación que está generando una presión devaluatoria en algún momento. Que no sabemos si va a ser, no sabemos cuándo va a ser, pero en algún momento va a ser, digamos, ¿está claro? Y lo mismo pasa con las tarifas. Vos empezás a trazar tarifas y llega un punto que es insostenible. Además de insostenible es inequitativo porque este ejemplo lo hemos dado muchas veces aquí en tu programa pero cuando vos planchas las tarifas del gas natural beneficia más o por ahí beneficia más a los que más tienen y no a los que menos tienen porque el pobre pobre tiene garrafa y el jubilado tiene una cocinita solamente y por ahí el que tiene suerte de tener una casa de muchos metros con calefacción central e incluso algunos usan ese gas subsidiado para calentar piletas entonces digo el subsidio indiscriminado termina siendo inequitativo y beneficiando fundamentalmente a los que menos lo necesitan que son por otro lado los que más tienen posibilidad de consumir así que los subsidios deberían ser puntuales para aquel que lo necesita pero no de manera generalizada para anclar una inflación que de todos modos en algún momento se toma revancha. José como siempre muchísimas gracias por ayudarnos muchas gracias a ustedes que tengan buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!